Producciones Galaxy Music Records a otro nivel Escuchas en las mezclas a DJ Jonathan Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco En el cielo te alucina el nube Te voy a perder Te voy a perder No quieres con el nube No quieres con el nube Tú sabes que eres mía Y tú sabes Tú me gustó 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 Estaba decepcionado Producciones Galaxy Music Records Buscando, buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo Ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco Yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero Que llegue ese momento Que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mi Que me des un cariñito mi amor 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 Ya he perdido la noción del tiempo, no se elabora el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya, si ha pasado un año, siglo, una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que eres un cariñito, mi amor. Y que me quedes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Yo quiero que tú vuelvas a mí, que eres un cariñito, mi amor. Y que me quedes de besitos y más, porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que eres un cariñito, mi amor. Y que me llenes de besitos y más, porque tú eres la nena que quiero yo. Yo quiero que tú vuelvas a mí, que eres un cariñito, mi amor. Ando buscando por los siete mares, debajo de las tierras y en mis lugares. Yo quiero que tú vuelvas a mí, que me eres un cariñito, mi amor. Ya no aguanto ni un segundo, estoy como un loco por el mundo. Yo quiero que tú vuelvas a mí, que me eres un cariñito, mi amor. Que venga alguien y me lo diga, si lo ha visto, si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito, mi amor. Te busco por el mundo y no te puedo conseguir, navego todos los mares sin poder hallarte. Que ya no eres el gran día que puedo encontrarte. Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero. Que me llenes de besitos. Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero. Que me des tu cariñito. Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero. Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero. Como un loco por el mundo. Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero. Y la busco por aquí. Yo quiero que tú vuelvas, vuelvas, que yo quiero. Y ya la busco por allá. Y ya la busco por allá. Yo quiero que tú vuelvas, muy bien. Yo quiero que tú también te buscaba por allá. Y ya la busco por allá. Yo quiero que tú vuelvas, que yo quiero. Escuchas en las mezclas a DJ Donathan Si necesitas verme cuanto antes Ya no llores, voy a tu corazón Si te hace falta niña acariciarme No te tardes, entrégate al amor Yo soy el mismo y nada he cambiado No vivo en las nubes como te han contado Te extraño hoy, quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te empades, así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo, no me olvides tú Siempre, que te falle amor mío Un amante, un abrigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre, que te salve la duda Y a tu alma desnuda Le falle amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Si todavía no puedes olvidarme No te empades, así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente la reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo, no me olvides tú Siempre, que te falle amor mío Un amante, un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado cuando sientas frío Siempre, que te salve la duda Y a tu alma desnuda Le falle amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo Siempre Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Siempre Cuenta conmigo en las buenas y malas No cabe el odio entre dos amigos Que se amaron tanto Solo hay cabida para el amor Siento conmigo en las buenas y malas Siempre Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Siempre, siempre, siempre que tú necesitas cariño Como te has contado Siempre, siempre que escucha mi corazón Cuenta conmigo en las buenas y malas Oye lo Suena como un tambor que siempre sale del pecho de tanta emoción Siempre Siempre Ven a mi lado cuando sientas frío No olvides nunca que cuentas conmigo Que tú me vuelves loco No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te molas que esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No subieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Galaxy Music Records El Salvador No camines con ese paso que provoca No te sientes en esa voz No te sientes en esa voz tan sensual Y no bailes de esa manera Que bailando me desesperas Y me lleno de tanto bien Que me hace mal Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Pues me vuelves loco Tú me vuelves loco Cuando yo te miro China Pero no te toco Y me vuelves loco Tú me vuelves loco Y me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá Aunque fuera un poco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Cuando caminas de esa manera Me vuelves loco Corazón Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Te miro Pero no te toco Si yo pudiera Aunque fuera un poco Me vuelves loco Tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Me paro en la esquina Y te veo pasar Y una extraña sensación me da Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Y cuando te pones así a bailar Me hacen tanto bien que me hace mal Que tú me vuelves loco Y así va Que tú me vuelves loco Que tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco Que tú me vuelves Cuando, cuando Te miro al pasar Que tú me vuelves loco Sin movimientos Y medio loco Que tú me vuelves Mientras caminas de esa manera Mamita me vuelves loco Si me besas en la boca Ternura Si me besas al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay tensudad Un camino a la felicidad Entre paredes Cosas de su sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tiene como un loco Me tiene como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es un único tesoro Es lo que más adoro Te voy a perder Escuchas en las mezclas A DJ Donatan En mi cuarto Solo frente al luchero Sin pensamiento En la oscuridad La tristeza Que se mete en mi cuarto Lo que sucede siempre Cuando tú no estás En el cielo Ya no queda nubes El horizonte Está en la inmensidad Así de grande Como lo que yo siento Ahora ya sé Que de mí Nunca te miras La magia de tus besos Me tiene como un loco Me tiene como un tonto Ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es un único tesoro Es lo que más adoro Te voy a perder Aquí con la llave de tu corazón Dentro por la noche Salgo por el sol O tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Aquí con la llave de tu corazón Dentro por la noche Salgo por el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir Esta increíble fantasía Yo tengo la llave de tu corazón Dentro por la noche Salgo por el sol Quederte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia de mi vida Yo tengo la llave de tu corazón Dentro por la noche Salgo por el sol Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo la llave Yo tengo tu corazón En mi clave Si voy a buscarte No le toques seguro A la chapa Yo tengo la llave Que si no puedo abrir la puerta De pronto el frío me mata Tengo la llave De tu corazón Yo tengo La llave Y a buscarte Vengo Tengo la llave De tu corazón Cállate Cállate con besos Que yo no me enojo Por eso Tengo la llave Tengo la llave De tu corazón Tengo la llave Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, no te quieras negarlo, eres mía Que tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, que yo te enseñe la poesía Que le enseñe a la noche y al día Entre sábanas cienas de amor Mía, mía, que hueles muy alto, eres mía Mía, que él tiene tu compañía Mía, que su bien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, y aunque estés con él durmiendo Mía, y tú sabes bien que es mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos Entre sábanas cienas de amor No serán fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, que no podrá hacerte sentir como yo Escuchas en las mezclas A DJ Jonathan Todo empezó en el invierno pasado Qué bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo Ya fue Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor Tanto a ti Todo empezó en el momento indicado Qué bien Ojos de fe Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar desde mi carro Y me arrojé detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa brillando Es tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso Y miradas inquietas Unas botas que se suben Poco a poco a la cabeza Un abrazo cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia La inocencia La inocencia Todo el pozo En un momento indicado Qué bien Mi corazón Estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Tampo mi suerte Y estoy aquí llamándote Después de amar Llamándote Y juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa brillando Es tu cara de niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La noche llegó con un beso Y miradas inquietas Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde a cuesta La brisa riendo En tu cara de niña traviesa Todo empezó En el momento indicado Qué bien Sin quererme enamoré Y sin pensarlo Todo empezó En el momento indicado Qué bien Cuando te vi por tu brujín Me dio gastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Qué bien Un abrazo Cuando acuerdó Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Chica junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti NoGet Un abrazo Y no 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 Te vi por tu tít ara Gracias por ver el video